Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os voy a anunciar el día en el que vamos a celebrar por fin el concurso de creación de cartas de MagicBlockTK 2024 que estuvimos celebrando durante el mes de marzo, durante todo el mes de marzo como ya sabéis estuve recibiendo cartas creadas por vosotros, montones y montones y montones de cartas he recibido y todas ellas van a participar en un directo muy especial que voy a hacer en un principio, iba a ser el 7 de este mes, domingo 7 de abril, pero he tenido que retrasarlo al 14 de abril como podéis ver aquí, está publicado en mi página web, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todas las bases del concurso por si no las habéis visto y eso y vamos a celebrarlo durante el directo del domingo 14 de abril a las 22 horas CET, es decir, el horario centro europeo, horario de la península ibérica de España y bueno, ya sabéis que tiene unos premios enormes, ya no recibo más cartas, ya no se puede participar porque el concurso está cerrado mi intención habría sido hacerlo el 7 de abril el concurso, pero no ha podido ser, así que va a ser el 14 y es muy importante que estéis en ese directo tanto los que participáis concursando con vuestras cartas como todos los que queráis colaborar o los que queréis ver quién gana en este concurso porque vamos a realizarlo mediante una votación, durante el directo iremos votando todas y cada una de las cartas entre los que estemos en el directo, entre los que estemos entre el público viendo el directo del concurso así que tenéis que estar ahí presentes para poder hacerlo, como digo, domingo 14 de abril a las 22 horas me habría gustado que hubiese sido antes los primeros días de abril lógicamente porque el concurso era un concurso del mes de marzo pero no ha podido ser, os quiero recordar una cosa, este concurso en particular está patrocinado por Madness Life Madness Life es la empresa organizadora del mejor festival del año en España, Rock Imperium Festival y gracias a ello nos ha propuesto unos premios absolutamente espectaculares, aquí los podéis ver el primer premio, el ganador del concurso, la carta ganadora de creación de cartas se va a llevar ni más ni menos que un abono de 4 días para el festival Rock Imperium más un código de 6 sobres de asesinatos en la mansión Carlos para Magic Arena luego además tenemos entrada de un día para el festival Rock Imperium por cierto es en Cartagena, los días 19, 20, 21 y 22 de junio son los días en Cartagena, España donde se va a celebrar y los días en los que se va a celebrar este festival con un pedazo de cartel Judas Priest de cabeza de cartel que es el miércoles 19, por cierto, por si os interesa saberlo que para mí es el grupo más grande pero luego debajo está Avantasia, Saxon, Ingrid Manstem o sea, es una locura de festival bueno, a lo que iba también 6 sobres para el segundo lo mismo para el tercero, según el tercero se van lo mismo exactamente para el cuarto, al sexto y al octavo, mejor dicho se llevan camiseta del festival Rock Imperium más los 6 sobres de asesinatos en la mansión Carlos y el puesto 7 y el puesto 8 que no se llevan un código de 6 sobres de asesinatos en la mansión Carlos pues también se lo van a llevar porque tengo más premios para dar así que por fin para los 8 concursantes los 8 primeros del concurso de cartas van a llevarse todos el código de 6 sobres de asesinatos en la mansión Carlos creo que solamente se puede canjear uno por cuenta así que si os toca y ya lo habéis canjeado pues para vosotros lo regaláis a otra persona o lo que queréis hacer con él o os hacéis una segunda cuenta nueva de Magica Arena en la cual canjear ese código para tener una cuenta secundaria que a eso también mola y como digo del cuarto al sexto camiseta en lugar de entradas para el festival realmente unos premios impresionantes muchas gracias a Madness Life por patrocinar este evento, este concurso mucha suerte también a todos ¿cuántos participantes hay? no sé exactamente el número total de participantes pero son más de 50 hay más de 50 personas que han participado con sus cartas hay cartas preciosas hay muy buenos diseños visuales muy buenos diseños de mecánicas muy buenos balanceos de cartas la verdad es que el trabajo ha sido alucinante y estoy muy orgulloso de la comunidad de Magimiloteca que habéis hecho una participación espectacular bueno, que la podéis ver el domingo 14 de abril bueno, ahora que haya terminado el vídeo ya he hecho el aviso, ya he hecho el anuncio os explico por qué no puede ser este 7 de abril y es que no me había dado cuenta cuando puse la fecha inicialmente para el domingo 7 de abril y es que este fin de semana es el fin de semana de Wrestlemania y con mi pasado de luchador no puedo no ir de hecho, vamos a decir quedamos todos los amigos del grupo de lucha y tenemos que ir a ver ese evento y pasamos todo el fin de semana en la finca de un amigo haciendo el bruto lógicamente porque haremos el bruto y veremos Wrestlemania durante todo el fin de semana porque son dos días dos días y además yo que sé cuánto dura el show creo que dura 6 horas o algo así y de hecho el sábado por la tarde lucha un compañero nuestro en Resermenia por los títulos de parejas de NXT Axiom, si lo conocéis A-Kid es que ha tenido varios nombres actualmente ahora mismo en la WWE es Axiom pero aquí en España se lo conocía como A-Kid o Niño Anónimo Anonymous Kid sería el nombre así que tengo que ir a verlo y el domingo por la noche voy a estar súper liado con ello y no puedo hacer el directo o sea, es que era inviable lo estuve pensando pero es imposible así que nada por eso, ese es el heredero motivo por cierto, a quien le toque entradas para el Festival de Rock Imperium o quien quiera ir invitados si estáis a ir que sepáis que yo también voy a estar en el Festival Rock Imperium así que nos podemos encontrar conocido a muchos amigos del canal en el Festival Rock Imperium porque hay mucha gente que juega Magic y que le gusta el Heavy Metal o el Rock y me he encontrado con mucha gente como por ejemplo con Jairo que estará por ahí viendo este vídeo un saludo y con muchos otros que me paran se hacen fotos se me piden autógrafos y cosas de estilo y eso pues también es divertido así que bueno nada más era un vídeo cortito simplemente informativo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego